¿Tenemos que ir a matar al dragón o los gatitos ya no están? Tengo una barrita. Ah, tengo hambre. Vamos a comer un filete de salmón. Ay, sí, ahí desapareció el hambre. ¿Tengo que estar bien para combatir con el dragón? Ok, vamos. Ahí viene. Uy, uy, uy. Vamos a pegar una huerta. Mata al dragón. Ahí está el payaso. Guardaré. Ah, mira dónde se puso. Pero igual le puedo llegar. Me caí. Le llega una. No baja el dragón. No quiere bajar. Mantenta ahí no. Creo que sí le pegué. Creo que le pegué tres. Tres playas, ¿no? Nada más. Excelente. ¿Cómo? Buena. Lo que quería decir es que se le llegué. Porque mira, dice aumentado la arquería. Oh, se me cargó la playa. Le pegué el lemán. Para que no... Para que deje de volar. Ay, no. Ay, no, ay, no, ay, no, no, no. Ya. Estoy cubierto. No, que me empujó. Me empujó el guardia. Buena. Gracias, dragón. Uy, ¿eso? Oh, mira. El tiempo entre gritos. Excelente. Me resirve. Nah, pero dragón. Oh, buena. Ahí se la pegué, se la pegué. Ya, una vez hecho eso, ya no puede volar más. No sé por qué le sale eso al dragón. Está a punto de morir. ¿Esto lo matamos? Buena. Fui el último tiro. O eso creo. Ah, mira. Están los gatitos aquí ayudándome. Ahí está el que vende. Granate. Esto pesa mucho. No me lo voy a llevar. Rápido. Para comprarle al gato. A ver qué tiene. Aquí ya absorbió ya el poder, ya. Excelente. Usa la sección grito del menú de magia para equiparte con unos gritos de fuerza implacable. Vamos a... A ver. Gritos. Excelente. Con la 7 se ocupa. A ver. No me lo puedo creer. Eres sangre de dragón. Obvio. En las historias más antiguas, cuando aún había dragones en Skyrim, los sangre de dragón mataban a los dragones y robaban su poder. Es eso lo que hiciste, ¿no es cierto? Absorber el poder del dragón. Supongo que tienes razón. No hay una forma de averiguarlo. Intenta gritar. Vamos a ver. Excelente. Bueno, creo que nadie lo vio. Creo. Voy a ir a donde los gatitos. Voy a ver si tiene más ganzúa. Ah, excelente. Le vamos a comprar toda la ganzúa. Le acabo de comprar otra mochila. Que sería esta. Pero el arco hace un 10% más de daño. Bueno, tengo que devolverme y... Ojo. Acaban de decir Dovaquín. Por lo que veo, el aguanto... Estamos buscando a alguien en carrera blanca y pagaremos una buena suma por la información. Voy a ver, mira. Voy a llamarme esta bendición. Debo realizar una ofrenda de 100 de oro para recibir la bendición de esta cabilla. Bueno, son 100 de oro. Bendición de talo. Estas cosas igual te quitan enfermedades como dice ahí. Así que, ¿qué sucedió en la atalaya? ¿Estaba allí el dragón? Eh... Y además, todo el dragón creo que merezca una recompensa. Sí, al tiro no más. Ha sido una hazaña tremenda. ¿Pasó algo raro cuando murió el dragón? Este tipo ya lo sospechaba ya. Los maestros del camino de la voz tienen un talento especial para la voz. Nos has hecho un gran servicio a mí y a mi ciudad, sangre de dragón. Por mi derecho como Jarl, te nombro Zayn de carrera blanca. Es el mayor honor que puedo concederte. Excelente. No tengo que ir a donde los tatitas ahora. Ah, mira. Que es la misma. Pero esto dice, abstenir el 5 bien del combate durante 30 segundos. Aquí está la tipa. Supuestamente esta tipa... Ahí está. Excelente. Bueno, vamos a ir con esta tipa hacia donde los tatitas. Tengo fatiga. Voy a ver si puedo parar aquí donde sale una garra. Ah, sí, aquí es. Sí. Ulala. El hambre que tengo, impresionante. Con una sola carnecita ya estamos listos. Creo que acabo de ver a alguien que viene corriendo, ¿no? Pero mira. Ah, no. Es una tipa que está el caballo acá. Uy, tengo frío. Voy a andar con la antorcha. La antorcha en teoría me reduce el... ¿Qué se llama? El frío. Voy a tener que colocarme... Bueno, me imagino que con la ropa de cuero que me puse... Debería mantenerme. Estamos a punto de salir de la nieve. Ya, aquí el aire es cálido. Perfecto. Restauración aumenta a 20. Mascota de Skyrim. Mira, la del conejo domesticado se llama. Este es cardo. ¿Quieres un premio? Listo. Teletransportar mascota. Cardo añadido. Ah, o sea... Ulala. Espérame en la ciudad. Que me espere en carrera blanca nomás. Bueno, tengo un animal nuevo. La mascota estará esperando al... No sé qué decían. A mi primera mascota. Tengo un conejo. ¿Qué va a ser un conejo? ¿Me podría ayudar? Uy, aquí no es recomendable pasar porque hay un osito ahí. Uy, ¿me habrá visto? Creo que me escuchó. Me está como amenazado. Ah, ahí sí. Ahí me dio. Aquí llegué al paraje de Aibar. Me voy a tomar un descanso porque dice que tengo fatiga. Entonces voy a esquilar aquí una habitación. Chulete avenado. Excelente. Estás bien alimentado. Vámonos. Eh... ¿Qué? Ahora sí que estamos al 100% de todo. Podemos subir. Ahí arriba hay mucha nieve. Así que, bueno. Son las 1.50. Bueno, ahora para subir. Vaya, aquí a veces aparece el lobo. Es el que digo. Eh, mira. No, eso es un lobo normal. Aquí el aire es frío. Bueno, vamos a empezar a colocarnos la armadura de piel nomás. En teoría aquí debería aparecer el lobo. Ahí lo escucho. Voy a guardar. Escucha el lobo. Este mismo, eh. Este es el lobo de hielo. Mira cuánto pega, eh. Me va a matar. Uy, que mira. Buena. Creo que pega el lobo este. Pero ahí la barrita abajo de salud ya me está haciendo efecto ya. O sea, es súper poco. Creo que con la antorcha y esta armadura me mantiene... Me mantiene una temperatura normal. Aquí tengo que combatir con... Hasta este tipo siempre está arriba, eh. ¿Le llego o no le llego? Excelente. Troll de escarcha. Ah, ¿está bugeado? Ahí sí. Uy, le pegaste tú. Estas flechas de fuego son espectaculares, eh. Ya se le está y se murió. Si encuentran flechas de fuego, recomendable. Yo sé que hay flechas de fuego. Está la de hielo y la de... Y la de rayos, eh. Hemos llegado. Ahí están los barbacrices. ¿Cómo que la sangre? ¿Cómo que la sangre? Soy un hombre. El sangre. Por favor. Oigamos esa voz tuya. Toma. Sangre de dragón. Eres tú. Soy el maestro Argyr. ¿Por qué has venido? Que he venido, eh. Quiero averiguar qué significa sangre de dragón. Estamos aquí para sangre de dragón que te precedieron. Desde que Akatos otorgase su don por primera vez a la humanidad. Eres el único que se me ha revelado hasta ahora. Excelente. Ya puedo ponerme a prender. ¿Te has demostrado que eres sangre de dragón? Ajá. El maestro Aynard te enseñará el Ro. Ro significa equilibrio en la lengua de los dragones. Combínalo con Fus. Fuerza para enfocar tu zoom con más precisión. ¿Para me va a robar los pudre? Miren. ¿Pudre salir de ahí por favor? ¿Listo? Ajá. Excelente. Ahí me está dando, eh. Yo sé que ya absorbo de los dragones como poder. ¿Podéis salir de acá por favor? Ahí nomás. Uy, aprecio en mi cara. Me siento un poco incómodo tanto mirándome, eh. No, para de mirarme. Listo. Dos de tres. Me falta uno. Y... Impresionante. Tu zoom es preciso. Tienes mucho potencial sangre de dragón. La siguiente tendrá lugar en el patio. El maestro Mori te enseñará Bull. Que significa torbellino. Tenemos el Bull. O sea, dos gritores. Está metiendo el poder. Quiero ser el oro, eh. Bueno, que él ya lo sabe. Allá va. Lo tiraron a la tercera persona. Listo. Estoy muy cerca. Cuidado. Así lo pesaron más. Gracias y ahora qué. Cree que era igual de fácil. No, gracias y ahora qué no. Hazte con el cuerno de Jürgen Llamador del Viento. Nuestro fundador. Que está en su tumba. En el ancestral templo de Ustengraf. Perfecto. Ahora tenemos que... Tenemos otro grito. Y tenemos que ir a un... A eso de recuperar el cuerno. Lo único que tengo que hacer es llegar a... Ahí donde está el establo. Así pesco un caballo y me voy. Me voy a... A una ciudad. La que esté más cerca de la dungeon. La ruina esa. Ay, no. Ah. No, porque, puta. Me andan buscando. Menos más que guardé. ¿Ves a quien llaman sangre de dragón? Sí. Tus mentiras caen en saco roto. Fraude. Ah, me van a matar. Me quieren matar. Mira, es que... Buah. Bueno, ya se... Ya se mataron a uno. Yo se voy a guardar. Uy, no le pegué al guardia de suerte. Uy, dice invoco un fantasma ancestral. Uy, a ver. A ver, quiero probar esto. Ah, perfecto, eh. Lo que sí, tengo que seguir nomás. Tengo que llegar a la ruina. Tengo que ir a buscar el cuerno ese. A ver si le puedo llegar sin que me vean. Oh, excelente en esa puntería, eh. Excelente. A ver si es que me sirve y puede atacar por mí. Uh, excelente. Ah. Cuidado, ni siquiera atacó. Se la llego, se la llego. Mira, está aquí está. Excelente. Oh, qué buena. Una más. Una más. Listo. A ver, tengo que pelear. Torbellino. Va a construir una putrefacción marrón. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Ahí está. La armadura ligera y pesada previene un 25% menos de daño. Dormir repone un 25% menos. Progresa a putrefacción marrón grave. Ah, de veras que tengo el segundo. Creo que sí pega más, eh. El mazo creo que... Pega más. Ah, puta. Entonces, si no sirve de nada esto, eh. Buena. Restauración nivel 21. Mira, le voy a dar una segunda oportunidad. A ver si llega a hacer algo. Ah, no puede ser tan decepcionante, eh. Ah, ya. Sí, por lo menos sí pelea, eh. Encuentro que es como más lenta esto. O soy yo el que está lento, eh. Parece que soy yo el que está lento. Ya, por lo menos sí... Sí sirve el timón. No es tan decepcionante que digamos. Aquí está el super cofre. Y Gansu... Ay, para esto. Para esto viene. Esta armadura es la que andaba buscando. Excelente. Ay, sí. Pasamos de 27 a 34. Y tiene más calor. Excelente. O sea, puedo botar esto. Esta armadura es buena. De aquí, aquí salía alguien. Ahí está. Pum. Excelente. Uy, le pegaré desde acá. Oh, espectacular. Y va otro. Bueno, estoy quedo quieto. Excelente. Oh, como no le llegué eso. Pum. Bueno. Curación, quédate. Ay, puta. Hice ruido. Subí de nivel y todo. Ah, perfecto. Esto ya me vio. Le doy con solamente una zeta. Así tengo para... Hacerle más. Un solo golpe. Uy, mira este cofre con... Con cosa más. Eh, flecha orca. Esto aquí tengo una mesa de encantamiento. Pero no tengo habilidad con encantar. Ah, qué mal. Quería hacerle agallado, pero no se pudo. Uh, la la. Lo que pegan, ¿no? Me pego igual, ¿no? De verdad, cuánto pegan estos esqueletos, ¿no? Aquí hay una parte en la que yo siempre pasaba. Y nunca vi. Es que aquí hay un grito. Hay un grito también. Ah, aquí está. Desvanecer. Volverse etéreo. Dice, tu fuum llega al vacío. Cambiando tu forma a una que no puede dañar o ser dañada. Ya, este fuum. Suum. Quizá me pueda servir por si estoy en graves problemas. O sea, si el combate está muy... Muy potente y no tengo salud. Y necesito arrancarme sin que me sigan. Me puede llegar a servir el grito. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Nah, eh. No me estoy ni moviendo, ¿no? Ay, no me lo que pega el esqueleto, ¿no? De verdad, impresionante el daño que hace, ¿eh? O sea, aquí tú vas corriendo, corriendo, corriendo y apretar a Z. Excelente. O si no, si no, se te cierra las puertas en la cara. He muerto una araña. Ay, qué mal. Ahí está. Bueno, si tengo un esquema. Ahí está, encantamiento. Eso es lo que tengo que subirme. Para que sean mejores los encantamientos. Desencantar y encantarlo. Hemos llegado. Hemos llegado. Hemos llegado. No te amistere esa. Tengo que hablar contigo urgentemente. Alquílate después de la posada. El gigante dormía en caso de boscoso. Y nos reuniremos allí. Un amigo. Excelente. Excelente. Y nos robaron el cuerno. Tres. No me sirve. Uh, mira. Yermo de acero soldado. Uh, la, la. Me lo llevo. Ah, otra vez. Una ráfaga de frío que implica ocho puntos de daño. A ver, come que el yermo. Uh, está bueno. Está bueno, está bueno. Bueno. Habrá que salir de acá porque si ya no sirve nada. Estamos sin el cuerno. Nos robaron el cuerno. Así que hay que ir a cauce boscoso. Ya, he salido de acá. Entonces tengo que tendría que ir a cauce boscoso. Ay, déjame salir, por favor. Tendría que ir entonces hacia... A mortal. A pescar un caballito. Si es que hay. No tengo idea si hay. Llegué a mortal. Y parece que no hay... Transporte. No, no hay de esto. No están los caballos. Qué mal. Pero tengo que pegarme un pique que no me gustaría. Mira, esto. Es como una ruina. Ah, son estos cangrejos. Ah, para qué los voy a atacar. Llevo todo. La habitación cerrada. En la piedra la aprendiz. Los que están bajo el signo de la aprendiz recuperan magia con más rapidez. Pero son más sucesibles del daño mágico. Ah, dale. La aceptamos nomás. No me acercaría yo para atacar. Preferiría estar más armado. Y ir recién a atacar ahí. De hecho, me lo puedo hacer, pero no me siento preparado. O sea, no voy a hacer tanto daño como el que debería. Oh, mira, arquería. Estoy a punto de pasar un nivel. Sí, desbloqueo el disparo crítico. Voy a ponerme esto. Excelente. De hecho, creo que se podría hacer más corte si paso por acá. ¿Esto no era donde estaban los trolls o no? Ah, sí. Ya lo escuché ya. De hecho, si voy a pelear con ellos, tengo que tener equipadas las playas de fuego. Ya, tengo que equipar el arco. Perfecto. Uy, mira, no sé que le acabe de pasar al ciervo ahí. Uh, se lo está comiendo el mapa. Uy, mira, me está capteando el payaso. Ah. Uh, lo mató. Está bien. Ah, no explotó. Ah, excelente. Buena. ¿Una más? Oh, qué buena. Ah. Uy, sí se la piqué el otro. Ay, que soy tonto. A ver que son dos. Buena. Excelente. Este que está arriba está a punto de morir Bueno, se murió Otro, uy, ¿es un 3? ¿Muerto? ¡Uy! La mató Ay, estoy congelado La mató, no te lo puedo creer Voy a tener que ocupar los pergaminos Esta va a ocupar Uy, qué demoroso Puta, ahí de nuevo la matan Una sema, la matan y se muere para sí Yo termino de matarla Excelente Oye, what? Eh, ah Bueno, no sirve mucho que digamos Creo que contra esto no sirve Porque obviamente es de Son de Starge esto Pero ahora estoy en problemas Ay, no más Uy, por fin Me voy a morir de este Ah Ah, cortala Ya no voy a seguir peleando No voy a pelear con ese troll Estoy a punto de salir de la nieve Mira, 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 mira Que son malditos Oh, sí, se lo pegué Estos siempre tienen un cofre Ah, era el medio total A ver, ¿qué tenía? Uh, un arco orco Esto sin arma Poción Collar de magia Y, mira Túnica de destrucción Alteración de mago 40 ganzuas Vamos, me la llevo Uh, mira Un relámpago Que inflige 40 puntos de daño Por descarga La salud y la mitad de magia Uh Y luego salta Hacia el objetivo más cercano Me ha llegado Cauce y Boscoso ¿No estaba tan lejos? Pero la flojera Ah, mensajero Eh, el mensajero Está invisible Ah, no está acá Vamos a ver Una carta No estoy seguro De quién la manda Ya Ah, una carta del Yarn Ascendiendo hacia la cima, eh No soy sapo Ya está Tengo que irme Ya, a ver Ni que sapo Ah, de esta De Falcrat Carta de un amigo No Ah, sí Carta de un amigo, sí O sea, me dieron dos cartas Al final Excelente Bueno He avanzado tanto Así que voy a pegar una durma Y en el siguiente Hablaremos con la tipa Y veremos qué sucede Así que tú eres la persona Con sangre de dragón De la que tanto se habla Creo que buscas esto Sí Tenemos que hablar Sígueme Pero oye, déjame dormir Ya Voy a dormir y Continúo con esto Así que nos vemos Adiós Así que tú eres la persona